El Cielo Resplandece El Cielo Azul Fugue a un golpe de trono en ti Como si un volcán hiciera una adicción Derrite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón Shadrach, el Shadrach No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shadrach, el Shadrach Mirante mi corazón siente emoción Haré una gentilidad Shadrach, el Shadrach No pienses nada, solo escucha Juega hasta ahí en tu corazón Shadrach, el Shadrach No importa lo que suceda siempre El día de hoy No importa lo que suceda siempre ¡Gracias! ¡Oh! ¿Esto no es un meteorito? ¿Qué será? ¡Gracias! ¿Con qué era cierto? Este planeta sigue con vida. ¡Ese canalla de Kakaroto! Solo tienes cinco de poder para pelear. Eres una basura. ¡Ni se te ocurra acercarte! ¡Te haré volar en pedazos! ¡No! Hay alguien que es más poderoso. Está a 4,880. ¡Ha de ser Kakaroto! ¿Pero qué es este poder? ¡Es imposible! ¿Será Goku? ¡No es él! Sé que tú no eres Kakaroto. ¿Quién diablos eres tú? ¿Qué es lo que quieres de mí? No quiero absolutamente nada de ti. ¿Entonces por qué viniste? ¿Acaso quieres morir? Te sientes muy poderoso. Tu poder de pelea es 322. Con que también hay sujetos así. Pero tú no eres el oponente indicado para mí. Veamos qué poder tiene. ¡Sí! Qué técnica tan aburrida. Solamente estás levantando el polvo. Esta vez será mi turno. Ahora te enseñaré lo que es una verdadera técnica. ¿Verdad que...? Creo que hay alguien más poderoso en este lugar. ¡No! 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 Es imposible. ¡No pude moverme ni un milímetro! ¡No! ¡No! Has perdido el orgullo de ser uno de los peleadores Saiyajin, los más fuertes del universo ¿Hay alguien en casa? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Como dijeron que viniera a visitarlos, aquí estoy ¡Bulma! Hace mucho tiempo que no te veíamos Esta casa no cambia nada, sigue igual Has sido muy cruel porque siempre decías que estabas muy ocupada y que no podías venir Tommy, es un pequeño regalo para ustedes ¿No tuviste por qué molestarte, linda? Solo me conformo con que me des un abrazo de bienvenida Ay, no has cambiado, no te gustan mis dramas Y usted sigue siendo un entromentido Mira, esa es la casa del maestro Goshi ¡Yujú! ¡Goku! Hola Oye, ¿y ese niño? Él es mi hijo Sí, así es Vamos, salúdalos Hola Hola ¿Es tu hijo? Su nombre es Gohan Gohan Gohan, me da mucho gusto, le pusiste el nombre de tu abuelo fallecido Sí Gohan, ¿cuántos años tienes? Tengo cuatro Ay, a pesar de que es hijo tuyo, sabe contar muy bien Es que Milka es muy estricta con él Oye, Gohan, ¿qué es lo que te gustaría ser de grande? Quiero ser un gran investigador ¿Qué dijiste? ¿Un gran investigador? ¿Tiene cola? Sí ¿No recuerdas que yo también tenía una? ¿Es verdad? Oye, Gohan, ¿lo que tienes en tu sombrero es una esfera del dragón? Sí, es la de cuatro estrellas Es un recuerdo de mi abuelito Me puse a buscarla para dársela Y también encontré la de tres y seis estrellas Pero las dejé en mi casa Ay, cada vez que veo una esfera siento nostalgia por las esferas del dragón ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? Hay algo que viene volando hacia acá ¿Qué? Ahí viene, viene hacia acá ¿Pero qué demonios es eso? ¿Quién es? Finalmente te he encontrado Has crecido bastante Te reconocí con solo verte, Kakaroto ¿Kakaroto? Kakaroto, ¿qué está sucediendo en este planeta? Si tu deber era acabar con esta raza a como diera lugar ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Oye, tú, no sé quién diablos eres ni lo que estés buscando Pero es mejor que te vayas de aquí No debes embriagarte hasta ahora del día ¿Quieres un consejo? Mejor vende de aquí ¡Krelin, no te acerques! ¡Krelin! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eres un... ¡Ah! Parece que ya sabes cuál es mi verdadera identidad ¿Tu identidad? Kakaroto, ¿acaso no recibiste un golpe muy fuerte en la cabeza? ¡Dímelo! ¿Qué? Cuando eras un niño ¿No te pegaste duro en la cabeza? ¡No! ¡Quiero que me respondas! ¡Sí! No lo recuerdo bien, pero cuando era pequeño tuve un golpe muy fuerte en la cabeza ¿Qué? Todavía tengo la cicatriz Exactamente como me lo imaginaba ¿Pero eso qué tiene que ver con todo esto? Goku Hace mucho tiempo tu abuelo Gohan me contó que un día Encontró un objeto muy extraño en lo más profundo del valle Al acercarse vio una cápsula en forma de esfera Adentro de ella se encontraba un bebé con cola Se llevó al bebé para educarlo, pero Parecía ser que era muy agresivo y tenía muchas dificultades para cuidar de él Sin embargo, un día de esos, el bebé cayó a un precipicio Y recibió un golpe mortal Aunque el bebé sobrevivió con la ayuda de su gran poder de lucha Y además, ese niño no volvió a ser agresivo Y desde ese entonces fue bueno ¿Entonces ese niño era yo? Ajá Oye, ¿quién diablos eres tú? ¡Dímelo ahora! Está bien, te haré recordar ¿Estás bien, Krilin? ¿No te lastimó? Oye, Goku, ten mucho cuidado No te confíes de ese sujeto Así parece ser Te lo diré Tú no perteneces a la raza humana de este planeta ¿Eh? Tu planeta natal es bellita Perteneces a los pecadores más fuertes del universo ¡Eres un Saiyajin! ¿Eh? ¿Del universo? ¿Saiyajin? Y yo soy nada menos que tu hermano mayor ¡Soy Rabbids! No puede ser Entonces, si Goku es un extraterrestre ¿Por qué está en la Tierra? La respuesta es muy fácil Kakaroto, tú fuiste mandado a este planeta Para acabar con todo aquel ser humano Que se interponga en nuestro camino ¿Qué dijiste? Nosotros, los Saiyajin Somos una familia de poderosos guerreros Somos mandados al universo Para buscar un planeta con un buen medio ambiente Y eliminamos a todos los individuos que viven ahí Y por último Vendemos el planeta a un precio muy alto Para vendérselos a los extraterrestres Siempre mandamos peleadores adultos a aquellos planetas En los que viven guerreros demasiado fuertes Pero a los planetas tan débiles como este Mandamos a bebés como fue en tu caso Kakaroto Dentro de unos años Tú solo podrás acabar con todos estos terrestres Claro, si recordaras la orden que te dimos Afortunadamente se puede ver la luna desde este planeta Oye ¿Por qué dices que es una fortuna ver la luna desde aquí? Pero qué torpe eres Nosotros, los Saiyajin Podemos pelear con todo nuestro poder Cuando vemos la luna llena ¿De qué hablas? No entiendo nada de lo que me dices ¿Qué? ¿Y qué le ocurrió a tu cola? Mi cola me la quitaron desde hace mucho tiempo ¿Cómo pudiste? ¡Ya basta! No me importa si yo vengo de otro planeta O si soy quien sabe qué O si tú eres mi hermano mayor Yo soy Goku y fui criado aquí ¡Ahora lárgate! Lo malo es que no puedo hacer eso Además de que la familia de los Saiyajin Era muy reducida El planeta Vegeta explotó Porque un meteorito se estrelló repentinamente La mayor parte de los Saiyajin desaparecieron del universo Y también nuestro padre y nuestra madre Solo quedamos con vida cuatro Saiyajin Y eso te incluye a ti Uno soy yo Otro fue mandado a otro planeta a pelear Y el último fue mandado a un planeta desconocido En una ocasión Encontramos un buen planeta para atacarlo Pero Solo éramos tres Contra un planeta completo Y justo en ese momento pensé en ti Todavía no tienes tu poder de pelea completo Aunque Aunque si te unes con nosotros tres Posiblemente lo lograremos ¡Galéjate! Abre los ojos, Kakaroto Será divertido ¿No sientes cómo corre la sangre de Saiyajin? Papita, tengo miedo ¡No digas tonterías! Ni aunque esté muerto Nunca te ayudaré a destruir planetas Con que sí Hace un momento me llamó la atención algo ¿Acaso no es tu hijo el que está atrás de ti? ¡No! ¡No! ¡No me mientas! ¿Y qué me dices de esa cola? ¿No es una prueba de que tienes sangre de Saiyajin? ¡No! ¿Y eso qué tiene que ver? Parece ser que no quieres entender lo que te estoy diciendo Creo que voy a tomar prestado a tu hijo No te acerques Si das un paso más ¡Te voy a eliminar! ¡Papito! ¡No vayas! ¡Gohan! ¡Papá! Te tengo Kakaroto Yo me quedaré con tu hijo Si quieres que te lo regrese con vida Obedecerás las órdenes de tu hermano ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Goku fue derrotado de un solo golpe! ¡Maldito! Te daré solo un día para que lo pienses Creo que no tendrás otra opción que unirte a nosotros Pero Tendrás que enseñarme una prueba Se trata de algo muy fácil Solo necesitas exterminar a 100 seres humanos de este planeta Para estas horas del día de mañana Y deberás traer sus cuerpos a este lugar ¿Qué? ¡Maldito! ¡Papá! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ni se te ocurra pensar en traicionarme Porque tu poder para pelear es imperfecto No se compara al mío ni en lo más mínimo ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vemos! ¡Estaré esperando para ver la respuesta de mañana! ¡Gohan! ¡Papá! ¡Gohan! ¡Maldición! ¿Cómo se atreve? ¡Gokún! Discúlpanos. ¡Nosotros no pudimos hacer absolutamente nada! ¡Nube voladora! ¡No te precipites! ¡No lo lograrás! ¡No vayas! ¡Te podrán matar! ¡Si vas ahora, ¿crees que le podrás ganar? ¡Rayos! ¿Qué debo hacer? Debes pensar. Esto es horrible. Ahora que encuentras a un familiar, resulta ser un tipo cruel y sin sentimientos. Es cierto, tu hermano mayor es demasiado fuerte. Su cola. ¿Qué? Si nosotros le sujetamos fuertemente la cola a Raditz, estoy seguro de que perderá todo su poder. También me pasaba lo mismo. Ahora que lo dices, tienes razón. ¿Pero tú crees que seamos capaces de sujetarle la cola a ese hombre tan fuerte? No podría hacerlo yo solo. Pero es que no sabemos en dónde se encuentra. ¡Bulma! ¿Todavía tienes el radar del dragón? Es verdad. El sombrero de Gohan tiene puesta una de las esferas del dragón. Lo podemos rastrear. Es la esfera. Miren, va a una velocidad impresionante. ¡Se retuvo! ¡Qué bueno! Él no está en el espacio. Sigue en la Tierra. Muy bien, vamos. Tendremos una oportunidad. Resiste un poco más, Gohan. Ustedes no podrán hacerlo. ¿Qué? ¡Pícoro! ¡Pícoro! Yo iré contigo, Goku. Ustedes deben saber muy bien qué tan fuerte es. No podremos derrotarlo. No importa que seas tú o que sea yo el oponente. Pero, si unimos nuestras fuerzas, entonces habrá posibilidades de ganar. Tal parece que no tenemos otra opción, ¿verdad? ¡Exacto! No creas que me agrada. Yo también pienso que es algo insoportable cooperar contigo. Bulma, préstame el radar del dragón, por favor. ¿Qué? Sí. ¡Obvio! ¡Baba! ¡Cállate la boca! ¿Hasta cuándo vas a dejar de llorar? Tú también tienes sangre de los guerreros, Saiyajin. ¡Quédate ahí dentro! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! Bueno, ¿y ahora? Creo que tendré que ir a buscar algo de comer. ¿Eh? ¡Qué extraño! Es la señal de alarma. ¡Imposible! ¡Han venido! Espero que ustedes dos no hayan hecho un plan tan tonto, pensando que uniendo sus fuerzas me podrían ganar, ¿o sí? ¡Ya fue suficiente de tantas tonterías! Su poder de pelea aumentó a 408. Ya veo. Tú también has entrenado muy duro, ¿eh? La verdad, me da mucho gusto que estés de mi lado. Creo que así podremos pelear mucho mejor. Y ese canalla de Kakaroto subió hasta 416. Kakaroto, he decidido que ya no te necesitamos con nosotros. Solamente serías un estorbo para nuestra misión. ¡Eres una deshonra para nuestra familia! ¡Ahora verás! Oigan, antes de que mueran, quieren saber algo interesante. Los otros Saiyajin que siguen con vida tienen el poder de pelea más elevado que yo. ¡Ja, ja, 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 ja! Es demasiado tarde para que se enteren de lo que somos capaces, los Saiyajin. ¡Qué desgracia! Mejor no te hubiera escuchado porque solo dices tonterías. ¡Ja, ja, ja! ¿No te parece divertido, Goku? No, honestamente te confieso que tengo miedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es obvio! Pero ese miedo que tienes pronto se cambiará por una desgracia. ¡A propósito! ¿En dónde está mi hijo? ¿En dónde lo escondiste? Por supuesto que yo no lo escondí. Solamente lo encerré porque es muy escandaloso. Atrás de ustedes hay un agujero. ¡Ahí está! ¿Con que ahí está... Gohan? ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame! ¡Papá! ¡Papá! ¡Resiste un poco más, Gohan! ¡Papá te sacará de ese lugar en un momento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No digas esa clase de tonterías! ¡Tú no puedes ayudarlo! ¡Antes de que suceda eso, acabaré con ustedes! ¡Muy bien! ¡Peleemos! ¡Veamos qué tan fuerte eres! ¡Veamos qué tan fuerte eres! ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¡Demonios! ¿Estás bien, Pícoro? No te preocupes. Aunque no tenga un brazo, no me rendiré y seguiré peleando. ¡Finalmente llegó la hora de acabar con ustedes! ¡Ya cállate! Oye, Goku, ¿no tienes una nueva técnica especial para este momento? Perdóname, pero no tengo ninguna. Eres un inútil. Yo estuve entrenando muy duro y pude sacar una super técnica. ¿Qué tantas tonterías están diciendo? Pícoro, ¿estás diciéndome la verdad? Sí, no te preocupes. Pero necesito tiempo para poder aumentar todo el ki que sea necesario. Pensarán atacarme. Muy bien. Me muero de ganas por ver esto. Ahora iré a entretenerlo un poco. Haz tu mejor esfuerzo. ¡Finalmente están atacando! ¡Finalmente están atacando! ¡Finalmente están atacando! ¡Arriba de ganas por favor! ¡Existo! ¡Finalmente están atacando! ¡Existir la verdad! ¡Es muy persistente! No puede ser Su poder de pelea está elevándose Su poder de pelea es de 924, 925 ¡Cá! ¡Me! ¡Cá! ¡Insolente! ¡Lo pudo detener! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Muele! ¡Toma esto! ¡Maca con zapo! ¡Maca! 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 ¡Lástimo! Ese ataque destruyó parte de mi armadura Esa sí fue una técnica Te confiaste, maldito ¡La tengo bien sujeta! Canalla, no me di cuenta Pícoro, rápido, hazlo ahora, repite tu técnica Sí, está bien Cacaroto, Cacaroto, ¿acaso quieres matar al único hermano que tienes? Cállate, ya te dije que no se le puede llamar hermano a alguien como tú Ya no lo haré, te lo digo honestamente Me iré tranquilamente de este planeta ¡No, Goku! ¡No le sueltes la cola, es una trampa! Por favor, Cacaroto, tienes que creerme hermano ¡Logoku! ¡No, Goku! ¡No! 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 Estás a morir ¡No! ¡Huye, Kohan! ¡Tienes... ¡Tienes que huir! Su poder de pelea es... ...mil... ...1307... ¡No lastimes a mi papá! ¡No! ¡No! ¿Ah? ¡Gohan! ¿Papá? ¡No! ¡Puede ser! ¡Huye, rápido! ¡Gohan, debes huir de aquí! ¡Huye! ¡Huye, rápido! ¡Esta vez su poder de fuerza es de solo uno! Con... ...con que tú cambias... ...fácilmente tus emociones. ¡Papá! ¡Huye, Kohan! ¡Gohan! ¡Gohan! ¡No! ¡Espera! Eres el primer sujeto que conozco... ...que me ha lastimado de esta manera. Pero... ...ha llegado a tu hora. ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Ticcolo! ¡Rápido! ¡Has... es... ese... técnica! ¡Ya lo sabía! ¡Ya estoy listo! ¡Hazlo! ¡Espera! ¡Vacan con Zafón! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Maldición! ¡Ah! 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 ¡Ayos! ¿Cómo es posible que me, hayan derrotado? Eso te lo merecías Imposible Ese canalla de Kakaroto también Sacrificó su vida para derrotarme Qué tonto eres Goku puede volver a la vida rápidamente ¿Qué dijiste? En este mundo hay algo muy útil llamado esferas de la vida A ellas se les puede pedir toda clase de deseos Hasta pueden revivir a los muertos Maldición Pero he escuchado algo muy bueno Todo lo que ha pasado Esa información ha sido mandada a mis dos amigos Que se encuentran lejos de aquí ¿Qué? Ellos también saben que he sido derrotado Y... Vendrán dentro de muy poco No solamente tú Sino también todos los humanos de aquí Desaparecerán de este mundo Y al mismo tiempo Con la ayuda de... No sé cómo se llaman Volveré a la vida ¿Esos sujetos... ¿Cuándo vendrán a la tierra? En un año Solamente en un año Solamente en un año Esta vez tu posibilidad de ganarle será cero Más vale que disfrutes antes de que tengan Tu vida será muy corta, ¿verdad? Después de todo, ustedes No son más que unos gusanos indefensos Hay alguien ahí Y hay alguien girado en el suelo Maestro, el que está de pie es... Es Pícoro ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ese torpe de Raditz Se ha muerto Es incompetente ¡Qué mala suerte! Fue derrotado por unos sujetos Que tienen mil de poder de pelea ¿Qué haremos? ¿Pospondremos el próximo planeta e iremos? Dijo algo... Muy interesante Las tales esferas del dragón Sí Puede cumplir cualquier tipo de deseo Muy bien Vámonos Vamos a revivir a Raditz, ¿verdad? No digas tonterías Ya no necesitamos a un inútil como él ¿Y si nosotros le pedimos que nos quedemos así Y tener una vida eterna? ¿Qué te parecería? Así podremos disfrutar de las batallas para siempre Sí, ya veo Buena idea Aún así, el hijo de Kakaroto tiene un poder de pelea más arriba del de un niño Saiyajin Dime, ¿no habrá sido una equivocación? No No es ninguna equivocación Es increíble, pero ese... Ese chiquillo le causó un gran daño a Raditz con tan solo un golpe Parece ser... Que si nosotros mezclamos nuestra sangre con los terrestres Podríamos hacer una raza realmente poderosa Un super Saiyajin ¿No lo crees? Ya veo, si nosotros nos duplicamos rápidamente Ya no será un sueño volver a ser un mundo de los Saiyajin No digas tonterías Si nosotros les damos la oportunidad de ser más poderosos Nuestra posición correrá un grave peligro ¿No lo crees? Eso es verdad De todas maneras, debemos eliminar a todos los que viven en la tierra Podremos hacerlo en tan solo tres días Bueno, ¿qué te parece si dormimos por un largo tiempo? Sí, todo será muy divertido dentro de un año Así ocurrió todo Ah, ya veo ¡Gokú! ¡Response, Goku! ¡Gokú, resiste! ¡Por favor! Maestro, Gohan se encuentra bien Solamente está inconsciente Sí ¿Qué? Bueno Te aliviarás Goku Me va a regañar por esto Goku Griglin La muerte no es nada agradable, ¿verdad? Sí, es cierto No te preocupes, te reviviremos en cuanto reúna las esferas ¡Por favor! ¡Por favor! Por... Por... Oh, 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 oh... ¡Gokú! 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 ¡Ha desaparecido! Ya no está. Esto fue obra de Kamisama. ¿Qué? Él es el único que puede hacer ese tipo de cosas. Pero no sé cómo el hermano de Goku pudo saber sin ninguna dificultad la localización de este lugar. Él tenía en la cara una máquina muy extraña. Puedes saber el poder y el lugar donde se encuentra el enemigo. ¿Krillin? ¡Tome! ¡Krillin! Si nos llevamos esta máquina y la analizamos, probablemente sabremos en dónde se encuentra Yamshat, Tenshinhan y los demás. ¿Qué les parece si regresamos a Kame House? Picoro, dinos, ¿qué piensas hacer? Igual a las lagartijas. Ustedes busquen las esferas del dragón, porque Kamisama no puede hacer algo como revivir a los muertos. Mientras tanto, yo me quedaré con el hijo de Goku, ¿está claro? ¿Qué... qué vas a hacer? Ese niño llamado Gohan podrá obtener un gran poder si se entrena adecuadamente. Necesitamos de su poder para cuando lleguen esos dos Saiyajin dentro de un año. Se... se enfadarán... Goku y también Milk. Y lo traje para que lo deje entrenar entrando con su cuerpo físico. Por favor, Enmada y Osama, quiero pedirle el favor de que este individuo pueda entrar a ver a Kai Osama. ¿Con qué Goku? Él nos ha hecho varias contribuciones espléndidas. Y por el riesgo de la vida de los que van al paraíso, ¿quieres que pase por el camino de la serpiente para poder ir a ver a Kai Osama? Así es. Llamaré a un guía para que te lleve. Así que espéralo allá afuera. ¡Sí! Ahora sí, esta vez la tierra ha sido el blanco de unos individuos demasiado fuertes. Probablemente esta vez sí tendremos graves problemas. Y esta vez, aunque le pidamos ayuda a Shenlong, no podremos ganarle a esos Saiyajin. Su poder está fuera de los límites. No sé hasta dónde se pueda ser más fuerte Goku con la ayuda del entrenamiento de Kai Osama. La única salvación es el hijo de Goku. Me pregunto cómo Picor entrenará a Gohan. Todo esto es un misterio y nos queda muy poco tiempo para hacer todo este tipo de... ¡Cállate! ¡Eres un estorbo! ¡Lárgate! ¡Discúlpeme! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ah! ¡Este es el camino de la serpiente! ¡Sí! ¿Y ahora qué debo hacer? Sigue el camino. Este lo guiará sin ningún problema al lugar donde se encuentra Kai Osama. Se ve muy largo. Por favor, cuídese. No se vaya a caer de las nubes. Se lo digo porque abajo está el infierno y ya no podrá regresar. ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por cierto! Quiero pedirte un favor. ¿Eh? Oye, ¿tú conoces a Uranai Baba? Sí. A veces viene a vernos. ¡Eso es estupendo! Si ella vuelve a ir con ustedes, dile que si puede darle este mensaje al Maestro Roshi. Acáme Zenin, como le dicen ustedes. Que no me revivan hasta dentro de un año, por favor. Entendido, caballero. Bueno, es hora de irme. Tenga cuidado. ¡Técnica de volar! Escúchame bien. Quiero que abras los ojos, hijo de Goku. Rayos. Tengo algo que decirte. Ven acá. ¿Quién eres? ¿Papá? ¿Papá, dónde estás? ¡Papá, ayúdame! ¡Tengo miedo! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Ay, enana escandalosa! ¡Cierra la boca! ¡Ya basta! ¡Si no te callas, te arrancaré la lengua! Ahora, escúchame con atención. Tu padre murió esta mañana. Debes recordar algo. Él sacrificó su vida para derrotar a ese hombre. ¡Mi papito! ¡No se te ocurra llorar! Porque si lo haces, te arrancaré la lengua. Imagino que debes saber algo sobre las esferas del dragón. Los amigos de Goku lo revivirán en muy poco tiempo. Sin embargo, ese no es el problema. Pudimos acabar con el Saiyajin que te capturó. Pero dentro de un año, vendrán sus amigos a este mundo y nos atacarán. Después de revivir a Goku, pelearemos juntos y no tendremos posibilidades de ganar. ¡Por eso necesitamos tu poder! ¡Debes aprender a pelear para proteger el planeta! ¿Qué? ¿Yo? ¿Pero cómo? ¿Pero si yo no sé cómo pelear? Parece que no te has dado cuenta. Tu poder escondido es sorprendente. Por eso tendrás que sacar todo ese poder con el entrenamiento. Y le darás un buen uso. Yo no quiero aprender a pelear. Yo solo quiero ser un gran investigador. Puede serlo. Pero primero tendrás que derrotar a los dos Saiyajin que vendrán dentro de un año. Ellos vienen con el propósito de acabar con la Tierra. Y si pasa eso, no habrá futuro alguno. Pero tengo miedo. ¡No digas tonterías! ¿O quieres que te haga volar en pedazos? ¡No hay tiempo que perder! ¡Comencemos de una vez! ¡Quítate ese saco tan feo! Si van a revivir a mi papá, me gustaría que mi papá fuera quien me entrenara. Pues qué lástima. Él es muy fuerte, pero no sirve para ser un buen maestro. No puede ser estricto con los demás. ¡Me doy cuenta por lo consentido que estás! ¡Oh, no! No puedo volar porque utilicé todas mis fuerzas peleando. ¿Qué es lo que debo de hacer en un entrenamiento? Dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer para comenzar a entrenar? Lo primero es que no debes hacer nada. Solo sobrevivir. ¿Qué? ¿Sobrevivir? Así es. Deberás sobrevivir aquí solo. Si llegas a sobrevivir seis meses completamente solo, te enseñaré cómo pelear. ¡Seis meses! ¡Yo no podré lograrlo en este lugar! ¡No puede ser! ¡Eres muy malo! Si quieres odiarme, debes empezar por odiar tu destino. Así como lo hago yo. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No me dejes aquí solito! ¡No te vayas! ¡Pero, por favor! ¡No te vayas! Kami-sama se ve bastante extraño. ¿Le ocurre algo malo? Ese pícoro se está comportando de una manera muy extraña. Aunque sigue siendo un demonio, no es tan maldito como antes. Siento como si hubiera perdido algo en su forma de ser. ¿El pícoro tiene un corazón bueno? Probablemente ya lo sabe. A mi vida y por supuesto que también a la de pícoro solamente les resta un año más. No es nada agradable saber cuándo voy a morir. Y todo porque soy Kami-sama. Estoy seguro que él también siente lo mismo. Tal vez quiere dejar algo en este mundo, sin importar que sea en el hijo de Goku. Entonces, ¿también las asferas del dragón? Serán utilizadas una vez más. Ok. ¿Qué? Ah! 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 ¡Auxilio! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Rayos! ¡Él me mintió! ¡Me dijo que no me moriría de hambre! ¡Pero yo ya no aguanto más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Uy! Tengo mucho frío. ¡Uy, miedo! ¡Qué hambre! ¡Ay! ¡Manzana, manzana! ¡Es una manzana! ¡Se habrán caído! ¡Qué suerte! ¡No importa! ¡Ay! ¡Están feas! ¡Están amargas! ¡Quiero comer algún platillo preparado por mi mamá! ¡Ah! 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 Es enano. Me está causando problemas... ¿Ah? Tengo... Tengo mucho miedo Quiero bajarme Ay, no sé cómo vine a dar aquí Ay, ¿por qué hay tanta luz a estas horas? ¡Ay! ¡Es la luna! Ay, es luna llena Es la primera vez que veo tan cerca a la luna ¿Qué? ¿Qué? Ay, es la primera vez que veo tan cerca a la luna ¿Qué es eso? Ay, es la primera vez que veo tan cerca a la luna Eso es Es la luna llena ¡Ay! ¡Ay! Ay, es la primera vez que veo tan cerca a la luna Saiyajin Parece que he encontrado el secreto de por qué Goku y él son tan fuertes Eso es Creo que le daré ropa y una espada Te haré una con el mismo diseño que tu padre Pero la insignia es diferente No debo perder más tiempo Tengo que entrenar Me retiro Si llegas a sobrevivir durante estos seis meses El gran pícoro te dará un entrenamiento que hubieras preferido morir Así que ve preparándote, hijo de Goku Porque después serás parte de la familia de la maldad Creo que ya está Oigan, muchachos, ya pude repararlo No entiendo cómo pueden dormir a esta hora de la mañana, holgazales No es por presumir, pero yo soy la mejor ¡Saldan! ¡Mamá! ¡Abran! ¡Mamá! ¡Ay! ¿Quién vino tan temprano? ¡Me estoy llamando! ¿Por qué no me responden? ¿Quién es? ¡Qué manera tan extraña de saludar! ¡Soy yo! Yo solo vine porque el maestro Karim me dijo que les diera un recado Dijo que fueran a la torre de Karim, tú, Yamcha Del otro no recuerdo su nombre Y ese tal Chaus, ¿quedó claro? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque Kami y Sama dijo que los va a entrenar Y yo también iré ¿De verdad? Sí De acuerdo, buscaré a los demás e iremos pronto Bueno, amigos, ya les di todo el mensaje Ah, es cierto, se me había olvidado También me dijo que no revivan a Goku hasta que venga el enemigo ¿Qué? ¿Pero por qué? No hagas tantas preguntas Lo único que sé es que él va a entrenar en el otro mundo Uraná y Baba pronto vendrán Le pueden preguntar a ella todos los detalles ¡Soyonara! ¿Qué? ¿Qué dijo este muchacho? ¿Cuándo? Ah, hoy Parece que Está regresando La nave es diferente ¿Qué? ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Soy yo, Maestro Roshi! ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué? ¿Es Linky Oxetán? Maestro Roshi, ¿qué vamos a hacer ahora? No lo sé, aún no lo sé Tendremos que averiguarlo ¡Maestro Roshi! Hace tiempo que no lo veía ¿Cómo ha estado usted? Bueno, yo... ¡Ay, no! Sé muy bien que Goku y Gohan vinieron a visitarlos ¿En dónde están? ¿Están adentro de la casa? Bueno, Milk Es que... Es que yo... ¿Cómo podría explicártelo? ¡No me digan que Pinkorota y Makusa los llevó de aquí! ¿Y qué fue lo que pasó con Goku? Él... Él... Se murió ¡Oh! ¡No! ¡Milk! ¡Resiste, por favor! ¡Milk! ¡Amor! ¡Milk! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ah? ¿Con qué eres tú de nuevo? ¿Qué no aprendiste en la lección? ¡Ah, que no me alcanzas! ¡Ah, que no me alcanzas! ¿Quieres que te vuelva a cortar un pedazo de tu cola? ¡Ah! Si sigas así te vas a quedar sin cola. Vaya, parece que ya ha mejorado un poco. No me has visto en seis meses. Parece que ya lo haces un poco mejor. Creo que ya es hora de entrenarte adecuadamente. ¡Ataca! 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 Tienes que verlo. Tienes que sentirlo. Se dice muy fácil, pero la verdad es que... ¡Ahhh! 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 Aaaaah! ¡Aaah! 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 Todavía no logro ver el final de esto 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 ¿Qué? ¿Qué tiene este lugar? No puedo levantarme, mi cuerpo es tan pesado Como si fuera de plomo Finalmente pude llegar hasta aquí Tengo que ver a Kaiosama ¿Tú eres Kaiosama? Debe ser muy fuerte aunque no lo parezca Kaiosama, por favor, enséñame artes marciales Te lo suplico ¿Ese es el entrenamiento? ¿Qué tanto estás haciendo? ¿Qué? 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 ¿Pero y tú quién eres? ¿Te refieres a mí? Bueno, pues yo soy... ¿Qué comisón? Tengo un Kaiosama, Kaiosama, Kaiosama ¿Qué? ¿Y entonces quién es él? Es mi mascota, se llama Bubbles Ya veo Pensé que él estaba completamente loco Pues yo creo que loco eres tú A propósito ¿No te pareció excelente mi presentación graciosa? ¿Puedes reírte con toda confianza? ¿Eh? ¿A qué te refieres? Me imagino que estabas tan nervioso que no me escuchaste No tienes remedio, eres un distraído Bueno, no importa, te diré otro de mis chistes A ver este Rick, Rick, clac Hola, ¿quién llamó? ¿Quién llamó? Ah, creo que me habló el mudo Estuvo magnífico ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué viniste a hacer aquí? Explícate No necesito aprender chistes Mejor enséñame artes marciales ¿Quieres aprender artes marciales? Lo hubieras dicho desde el principio Muy bien, veamos qué tan fuerte eres Quiero saber hasta dónde puedes, así que prepárate ¿Qué sucede? Bueno, es que me está pasando algo extraño No puedo moverme muy bien y me pesa muchísimo el cuerpo ¿De dónde vienes? ¿De la Tierra? Así es, sí Por eso no puedes moverte tan fácil Aunque es un planeta muy pequeño Tiene una gran fuerza de gravedad Creo que es 10 veces más fuerte que tu planeta Eso significa que tu peso aumenta 10 veces más de lo normal Muy bien, comencemos a entrenar Antes que nada, ¿cuánto tiempo piensas estar aquí? No lo sé, Kai Osama No sé cuántos días me la pasé corriendo en el camino de la serpiente Pero no creo tener mucho tiempo Parece ser que unos seres llamados Saiyajin Vendrán a nuestro planeta para destruirlo por completo Por eso quiero que me entrenes hasta que ellos vengan No importa si es poco o mucho tiempo ¿Y ahora qué te parece si comenzamos? Bubbles, ven, acércate Primero Tienes que dominar la gravedad que hay en este planeta Intenta atrapar a Bubbles Tienes que ser un poco más ágil Si no, no podrás con los demás Sí, está bien, de acuerdo Bubbles, huye lo más lejos que puedas ¡Ey, espera! ¡Espera! ¡Cielos! ¡Me pesa mucho el cuerpo! ¡Rayos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora verás! Te demostraré que puedo atraparte Así que ya tenía un equipo especial puesto para entrenar Ahora me siento más ligero, Bubbles ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Muy bien! ¡Ya te tengo! ¡Imposible! ¡No lo puedo creer! ¿Qué te pareció? Ese sujeto es muy rápido Ese sujeto es muy rápido No sé cómo atraparlo Tienes que atrapar a Bubbles cuanto antes Si no, nunca te enseñaré artes marciales Aunque te quedes para siempre, ¿de acuerdo? Sí, lo intentaré ¡Muy bien! ¡Ah, es cierto! ¿Eh? Ponte de nuevo esa ropa y esas botas pesadas, ¿quieres? ¿Qué? Eso será más efectivo Lo que pasa es que si me las pongo Me va a costar más trabajo correr en este planeta Déjame decirte algo La gravedad del planeta en donde habitan los Saiyajin Era casi igual a esta Ellos entrenaron muy duro en ese lugar ¿Qué? ¿Te quedó claro, muchacho? ¿El secreto de los poderosos Saiyajin? No hay ningún problema Porque yo soy un Saiyajin ¿Qué? ¡Ancho! Vaya, veo que se te ha quitado lo llorón en estos últimos seis meses Oye, Picoro Sé que hace mucho tiempo peleaste contra mi papá ¿Es verdad? La pelea todavía no termina Después de acabar con eso, Saiyajin El siguiente será tu padre ¿Qué antes eras muy malo, Picoro? Porque mi papá me dijo que cuando renaciste No resultaste ser una persona tan mala como la de antes ¿Qué? Yo también pienso lo mismo Aunque mi abuelito y mi mami te tengan mucho miedo ¡Ya cállate y no digas tonterías! ¡Cierra la boca! La lección de mañana será más difícil Sí, sí, sí Insolente Insolente ¡Ya te encontré, Bobos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya, ya, ya, ya ya! ¡Lo logré! ¡Finalmente lo logré! ¡Lo logré! Sin duda alguna, él es extraordinario. Ha logrado dominar la gravedad de este planeta. Tal vez él pueda dominar también mi técnica especial llamada Kaioken. Ustedes se han vuelto más fuertes que yo. Ya no hay nada que Mr. Popo ni yo podamos enseñarles. Ahora solo deben bajar a la tierra y perfeccionar sus propias técnicas hasta que llegue el momento de la pelea. El futuro está en sus manos. ¡Sí! Oye, ¿ya puedo quitarme esta camisa tan pesada? Haz lo que quieras, gordo. Oigan, bajemos y perfeccionemos nuestros ataques. Todavía tenemos que incrementar nuestra fuerza. Se han vuelto muy fuertes. Goku, quiero ver cuánto has mejorado. ¡Hermanita! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Queremos saber el futuro! ¿Ah? ¿Te refieres al futuro de la Tierra? Sí, queremos saber qué pasará el próximo año. Está bien, te lo voy a decir. Por todas las fuerzas mágicas y la energía vital... ¡Imposible! ¡Esta vez no puedo ver qué pasará en el futuro! ¿Qué? Hoy es el último día de tu entrenamiento. No tuvimos la oportunidad de estudiar chistes por falta de tiempo, pero te enseñé lo necesario para pelear. Ahora haremos un repaso de lo que has aprendido. El primero será Bubbles. ¡Listos! ¡Fuera! ¡0.8 segundos! ¡Rompió el récord! ¡Gregory será el siguiente! ¡Estoy listo! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ahí voy! ¡Ahí! Un segundo con dos décimas. ¡Increíble! ¿Y ahora qué sigue? Ha llegado el momento de revisar la Genki Dama. Es lo que esperaba escuchar. ¡Increíble! 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 Muy bien, ya estoy listo, Kayo-sama. De acuerdo, comencemos. Intenta eliminar este gran ladrillo lo más rápido que puedas. Sí. ¡Mal ataque! ¡Vaya, lo hizo muy rápido! Bien hecho, Goku. Yo, honestamente, nunca pensé que llegarías a dominar de esa manera a la Yenki-Dama. Me costó mucho trabajo. Déjame repetírtelo otra vez. La técnica llamada Yenki-Dama es un poder especial. El cual recibe poco a poco todo tipo de energía que proviene de las plantas, de los animales y de los seres humanos. Más todo lo posible por no usarla. Solo tienes derecho a hacerla una vez cuando no haya otra alternativa. ¿Entendido? Entendido. Haré todo lo posible para arreglármela solo con el Kayo-ken. Así me gusta. El día de la pelea definitiva viene acercándose. Los Saiyajin llegarán a la Tierra para el día de mañana. ¡Se me olvidó! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ocurre algo? Bueno, lo que pasa es que no incluí los días que te tomará regresar por el camino de la serpiente. Pero, Kayo-sama, por pura casualidad me estás diciendo que no me vas a mandar volando al mundo de allá abajo. ¡No! ¿Quieres decir que forzosamente tengo que regresar por ese camino? Pero si me tomó medio año en venir hasta acá. Ahora eres más rápido que antes. Solo te tomará dos días en llegar. Le diré al Dios de la Tierra para que vaya por ti. ¡No! Eso no ayudaría porque podrían acabar con todos en tan solo un día. ¡Deja de decir tonterías! Yo también puedo cometer errores de vez en cuando. ¿Eh? ¡Vamos! Apresúrate y dile a tus amigos que te revivan con esas tales esferas del dragón. ¿Qué esperas, Goku? Pero, Kayo-sama, ¿cómo se los digo desde este lugar? Date prisa. Pon tu mano en mi espalda y háblales con tu mente. Ellos te escucharán. ¿Sí? ¿Así? Rápido, háblales. Maestro Roshi, soy Goku. ¿Puede escucharme? Maestro Roshi. ¡Gokú! ¿Eres tú, Goku? ¿Dónde estás? Dime. Maestro Roshi. Todavía estoy en el otro mundo. ¿Del otro mundo? ¿Estás bien, maestro? ¿Se habrá vuelto loco? ¡Oigan! ¡Preparen las esferas del dragón lo más rápido posible! ¡Vamos! ¡Sal de ahí, Shenlong! ¡Ay, ay, ay! ¡No me toques! ¡Es aterrador! ¡Siempre te lo veo! ¡Muro de miedo! ¡Siempre te lo veo! ¡No me toques! ¡Ay! ¡Díganme su deseo! ¡Sólo les cumpliré uno! ¡No importa lo que sea! ¡Ay, Shenlong! ¡Queremos que acabes con esos horribles Saiyajin y salves a la Tierra! ¡Oh, es imposible cumplirlo! ¡No puedo cumplir esa clase de deseos! ¡Yo fui una creación de Kamisama! ¡No puedo cumplir deseos que sobrepasen los poderes de él! ¡Pidan otro tipo de deseo! ¡Entonces te rogamos que revivas a Goku! ¡Ese será un deseo muy fácil de realizar! ¡Por fin revivirán a Goku! ¡Eso significa que los Saiyajin llegarán más pronto de lo que creí! ¡Oh, perfecto! ¡Tu aureola ha desaparecido! ¡Resucitaste! ¡Qué bien! ¡Date prisa! ¡Sí! Escúchame bien, los enemigos son los hombres más perversos que te puedes imaginar ¡No te permitiré que te confíes, Goku! No te preocupes, solo me pueden revivir una vez con las esferas del dragón ¡Les demostraré que puedo derrotarlos! ¡Ya lo verán! Muchas gracias por todo, Kaiosama Si me vuelvo a morir, te prometo que vendré a visitarte ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡K-K-K-K-K! Tal y como lo pensaba, es un individuo que tiene poderes interminables. Sin embargo, su corazón tiene la transparencia como un cristal. No creí que existiera alguien así en el otro mundo. ¡Me siento ligero! ¡Muy ligero! ¡Me siento tan ligero como una pluma! Es cierto. Ahora no es el momento de estar jugando. ¡Tengo que apresurarme! ¡Tengo que apresurarme! ¡Tengo que apresurarme! ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Esto es impresionante. Parece ser que cayó algo del cielo. ¿Oh, Jim? ¿Oh? ¿Ah? Finalmente llegaron los Saiyajin ¿Tienen un ki sorprendente, verdad, Piccolo? ¿Sentiste eso? ¡No, Ten! ¡Rayos! Llegaron mucho más pronto de lo que imaginé Así que esta es la Tierra Este planeta no está nada mal Creo que debo saludar a estos seres escandalosos Y curiosos No te excedas Creo que se me pasó un poco lo cortés Pero fue sin querer Déjalo así, Napa Primero buscaremos al individuo que tenga el poder de pelea más elevado Ese debe ser el sujeto que mató a Raditz ¿Qué extraño? Muy bien, Napa Muy bien, Napa Vamos a jugar un poco con ellos ¡Sí! Y también de esa otra dirección ¿Quiénes serán? ¿Son más de dos Saiyajin? Eso no puede ser posible ¿Es un Saiyajin? Hola Hace tiempo que no te veo, Piccolo No, eres tú, Krilin ¿A qué viniste a este lugar? ¿A interrumpir nuestra pelea? No digas eso, Piccolo Entrené muy duro y me he vuelto más fuerte Eso parece Ahora recuerdo, ¿verdad? Que estabas en la casa del Maestro Roshi Ah, sí, hola, soy Krilin Veo que te has puesto más fuerte Te pareces mucho a Goku cuando era un niño Pero me imagino que tu entrenamiento con Piccolo ha sido muy difícil Sí, pero el señor Piccolo es más bondadoso de lo que imaginaba ¡Ya dejen de parlotear! ¡Ya llegaron! Nos ha desesperado impacientemente Así es Solo quiero preguntarte esto, Saiyajin ¿Qué es lo que vinieron a hacer a este planeta? Esa voz es de... Ah, ya veo Con que tú derrotaste a Raditz, ¿no es así? ¿Mi voz? ¿Acaso no te lo dijo Raditz? Esta máquina también sirve para comunicarnos entre nosotros No Él es un Namekusei Jin Así parece Por eso no me extraña que Raditz haya sido derrotado por él Namekusei Jin Piccolo, ¿tú también eres un extraterrestre? Ahora entiendo ¿Es verdad lo que dice, señor Piccolo? ¿El creador de tales esferas del dragón eres tú o es él? Gracias Gracias a ustedes he entendido algo sobre mis antepasados Lamento decepcionarlos Pero yo no fui el creador de las esferas del dragón Y déjenme decirles que mi especialidad es la pelea ¿Por qué no pelean conmigo? Así comprobarán si soy una mosca o no Ninguno de ustedes nos dirá nada sobre las esferas del dragón De acuerdo Los haré hablar por la fuerza Oye Nappa Quítate tu rastreador ¿Qué? Ellos cambian frecuentemente su poder de pelea cuando están combatiendo No podemos confiar en estos rastreadores Sí, tienes toda la razón El debilucho de Raditz se confió en los números que aparecieron en su rastreador Y por eso lo mataron, estos microbios ¿Qué? ¿Con qué era un debilucho? ¡Me lo vas a demostrar! Es cierto ¿Por qué no vemos las habilidades que tienen estos sujetos? Oye Nappa ¿Todavía tienes contigo esas seis semillas de Sai-Bai Man? ¡Sácalas ahora! Ah, a ti te gusta jugar mucho Vegeta ¿Qué es eso? Quedan exactamente seis Al ver a los Sai-Bai Man, les darán muchas ganas de hablar sobre las esferas del dragón Los Sai-Bai Man crecerán en esta tierra fértil ¡Listo! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡A permanece!! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a venir! ¡¡No! ¡Vamos a empezar! ¡Tenshinhan! ¿Y tú también viniste, Chaus? No son más que unos microbios. Sai Bai Man, acaben con estos microbios. ¡Deténganse! Krilin, perdón por retrasarme. ¡Es Yamcha! Estamos todos menos Goku, ¿verdad? ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sujetos. Me agrada, porque los Sai Bai Man también son seis. Es verdad. ¿Qué les parece esta idea? ¿Por qué no pelean uno por uno contra mis soldados? Será un juego. Un juego. No digas tonterías. No le des tantas vueltas al asunto y acabemos con esta pelea. Tranquilízate, Picoro. ¿No crees que sea buena idea? Será más conveniente. No estaremos solos. Goku aún no llega a pelear. Está bien. Yo seré el primero en jugar. Ahora ven a pelear. ¡No! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Lo logró! ¡Ten Shinhan es invencible! ¡Ten! ¡Esta criatura se está levantando! ¡No lo puedo creer! Ese Saiyajin eliminó al monstruo en tan solo unos segundos. Tiene mucho poder. ¿Y ahora? ¿Quién será el siguiente? ¡Ataquen con todas sus fuerzas desde un principio! ¡Está bien! ¡Yo seré su oponente! ¡Espera, Krilin! ¿Por qué? No pelees, déjamelo a mí. Pero... ¡Yancha! ¡Qué buenos amigos son ustedes dos! Bien, tú serás su oponente. ¿Qué esperas para pelear? ¡No creas que somos unos débiles! Se han confiado demasiado. Señor, ¿ya no está? ¡No seas tonto! ¡Están moviéndose a una supervelocidad! ¡Siente el movimiento de su ki! ¿El movimiento? ¡Ya lo vi! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡No lo logró! ¡Ay, increíble! Los Sai Baiman no son tan fuertes como ustedes esperaban. ¿O acaso me equivoco? ¿Qué dijiste? ¡Napa! ¡Tranquilo! No quiero que me ayuden. Yo solo acabaré con los cuatro restantes. Parece ser que esta vez te confiaste demasiado. ¿Tú crees? ¡No! ¡No! ¡Me agarró! ¡Oh! ¡Yamcha! ¡Sí! Así está mucho mejor. ¡Ese miserable está yo! ¡Junto con Yamcha! ¡No! Está muerto Oye, por higiene, llévate ese cadáver de aquí Ese trozo de carne humana despide mal olor ¡Les demostraré lo fuerte que soy! ¡Te toca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sorpresa! Ahora les cumpliremos su deseo que tanto esperan Dejaremos de jugar con ustedes ¡Finalmente será nuestro turno! Déjamelos, en unos segundos acabaré con los cinco Haz lo que quieras Pero... No quiero que mates a ese Namekusei Jin Tenemos que preguntarle sobre las esferas del dragón Sí, como ordenes Y ahora nos divertiremos un poco ¿El primero? ¡Serás tú, Eduardo! ¡Yo me encargaré! ¡No! ¡No, cuidado! Parece que sí me voy a divertir un poco ¡No! ¡No! ¡No, cuidado! ¡No, cuidado! ¡No! 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 ¿Eh? ¡Chau, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y ahora, ¿cuál de todos ustedes quiere ser eliminado? ¡Cuidado! ¡Tenshinhan! ¡Esquívalo! ¡Mete! ¡Mete! ¡Qué sujeto tan frágil! ¡Esta es la tupina! ¡Mete! ¡Demonios! ¡Densilpa! ¡Espera! ¡Ella no sobrevivirá! ¡Déjalo! ¡Estorba! ¡No se ve el fondo de ese agujero! ¡No puedo creerlo! ¡Fue una tremenda onda de energía! ¡Oh, no! ¡Chau! ¡Ven, Shinkan! ¡No las pones de ataque! ¡Chau! ¡No te preocupes! ¡Te mandaré con él al otro mundo! ¡Napa! ¡Cuidado! ¡Atrás de ti! ¡Chau! ¡No me di cuenta! ¡Cuándo se me pegó este enano! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Chau! ¡Suéltame! ¡Qué persistente! ¡Chau! ¡Hazme caso! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Pero! ¡¿Qué estás diciendo, Chau? ¡Huye! ¡Hazlo rápido! ¡Adiós! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Kinning, Gokka, síganme! ¡Ahora Gokka, letalga! ¡Tengo miedo! ¡Niño Gokka! ¡A luchar! ¡Aarro más! ¡Aarro más! ¡Aarro más! ¡Aarro más! Chauz, querido amigo, juro vengar tu muerte y después me reuniré contigo No te dejaré solo, Chauz ¡Este será! ¡Este será! ¡Mi último golpe! ¡Kiko Judá! No has logrado impresionarme ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? He fallado ¡Qué tonto! Desperdició la energía que le quedaba, al final por su torpeza, su muerte, será inútil ¡No puede ser! ¡Tenshinhan murió! ¡Esto debe tratarse de una horrible pesadilla! ¡Quiero despertar! ¡Gokú! ¡Apresúrate! ¡Gokú! 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 ¿Gokú? ¿A quién está llamando? Aguarden ¿Ese Goku al que han estado llamando, acaso es al que nosotros conocemos como Kakaroto? ¡Así es! ¿Qué pasa con eso? Así que su última esperanza es Kakaroto Esperaremos a que llegue Tengo mucho interés en conocerlo No señor, es absurdo Deberíamos acabar con ellos en este mismo instante Solo les daremos tres horas No podemos esperarlo más tiempo ¡Es una idea absurda! ¡Jo quiero seguir jugando! ¡Napa! ¡No escuchaste mis órdenes! ¡Vas a desobedecerme! Lo siento mucho Perdóname, estaba emocionado Les he permitido vivir más tiempo, así que deberían estar agradecidos por mi bondad No puedo culparlo Es su primera pelea de verdad y él no debería estar aquí, es muy pequeño Me decepcionas, Gohan No puedo contar contigo, vete de aquí, pequeño cobarde Dime, ¿por qué tenemos que esperar a que Kakaroto llegue? Es muy simple, él traicionó a los Saiyajines al ayudar al planeta Tierra Y todos los traidores deben ser castigados Cuando llegue mataremos a su hijo y a sus amigos Ante sus ojos ¡Rápido, rápido, rápido! Goku Amigos, no se preocupen, llegaré pronto Ya es hora ¡Malicia! ¡Malicia! Y como lo pensaba, Kakaroto aún no ha llegado Goku Creo que es hora de jugar con ustedes Desafortunadamente no podré mostrárselo a Kakaroto Goku ¡Kamizama! No hay tiempo, ven aquí Muchas gracias Ahora debo irme, Kamizama He terminado mi entrenamiento Tú puedes, rómpeles sin bocas, Goku Amigos ¡Dohan! Resistan un poco más ¡Ahí viene! Pero Goku está muy cansado por el entrenamiento ¡Hola! ¡Maestro Karim! Estas son las últimas semillas de los dioses ¡Muchas gracias! ¡Me servirán de mucho! ¡Muy bien! ¡Más rápido! ¡Bien! ¡Al fin pude recuperar mi fuerza! ¡No me va la hora! Ha pasado mucho, Kinko ¡Gracias por venir! ¡Finalmente uno de ellos viene a desafiarme! ¡Eso es! ¡Llama su atención! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suéltame! ¡Gohan! ¡Lo logró! ¡Insolente! ¡Alto! ¡No te vayas a morir! Todavía no te hemos preguntado sobre las esferas del dragón ¡Queremos esa información! Es una verdadera lástima Acabamos en tan solo unos segundos con el hombre más fuerte de este planeta ¡Señor Piccolo! Bueno, y ahora mientras el otro toma su siesta Creo que me pondré a jugar un rato con estos enanos ¡Oye, oye! ¡Es muy pronto para cansarse! ¡Juega un poco más conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así está mucho mejor! ¡No teلام! ¡Te enseñaré algo especial, Rambulón! ¡No! 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 ¡Eres un maldito! ¡Credi, cuidado! ¡Este será tu fin! ¡Ah! ¡Canalla! ¡Con que ya despertaste! Acabaste con mi paciencia, pero yo acabaré contigo. Pero antes, tienes que decirme dónde están las esferas del dragón. Así que más vale que te tranquilices, porque si tratas de ocultarlo... ¡El que debe tranquilizarse eres tú, ¿oíste? ¿De quién es este Ki? ¡Viene acercándose un Ki realmente poderoso, maldición! ¡Sí, eso es verdad! ¡Es un Ki increíble y es de alguien a quien yo conozco! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tienes razón, Gohan! ¡Puedo sentirlo! ¡Ah! ¡No sé de qué están hablando estos enanos! ¡Siempre andan diciendo tonterías! ¡¿De qué rayos hablan?! ¡Ya está aquí! ¡Ese es Goku! ¡Señor Vegeta! ¿Usted cree que estos sujetos están diciendo la verdad? ¡Ja, ja, ja! ¿También es cierto que Kakaroto viene hacia acá para pelear con nosotros dos? No estoy seguro si se trata de Kakaroto, pero... ...es cierto que vendrá un individuo dentro de cuarenta minutos... ...y es alguien que tiene un poder de pelea de cinco mil. ¡Cinco! Napa, acaba con ellos de una vez por todas. Si los cuatro se unen para pelear podría ser una desventaja para nosotros... ...y debemos demostrarle a Kakaroto de lo que somos capaces. ¿Qué? ¡Ah! ¿Pero a quién le preguntaremos sobre las esferas del dragón? ¡Eso no importa! ¡Tengo una idea! Si vamos a ese pueblo de los Namekuseijin, seguramente encontraremos otras esferas del dragón... ...más poderosas que estas. Ya veo. Lo más seguro es que esa máquina se descompuso. No puede ser que Kakaroto tenga tanto poder. Bueno, eso ya no importa, porque de todas maneras tenemos que exterminar a estos sujetos. ¡Primero! ¡Acabaré contigo! ¡Señor Picoro! ¡Hulla de aquí! ¡Yo velaré con él hasta que llegue mi papá! ¡No se preocupe! ¿Qué? ¡No me hagas reír, por favor! ¡Chiquillo ignorante! ¡No se preocupe! 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 ¡Enano! ¡No me has ganado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Señor Piccolo ¡Huye, Gohan! ¡Señor Piccolo! ¿Por qué me salvó? ¿Por qué? Te digo que huyas de aquí. Apresúrate. ¡Señor Piccolo! Gohan, tú fuiste el único que habló conmigo como un amigo sincero. No fue tan aburrido estar contigo durante un año. ¡Señor Piccolo! Gohan, te quiero. ¡Señor Piccolo! ¡Mister Popo, ahora eres el encargado! ¡Kamizama! ¡Vaya, con qué quieres pelear! ¡Masenku! Su poder de pelea es de dos mil ochocientos. Este chiquillo puede cambiar su poder de pelea muy violentamente. ¿Dos mil ochocientos? Gohan, Gohan, ¡huye rápido! ¿Qué esperas? Esta vez sí te mandaré al otro mundo. Me muero de ganas por ver la cara que pondrá Kakaroto cuando vea a su hijo aplastado. ¡Numa voladora! ¡Numa voladora! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Goku! ¡Goku! ¡Papá! ¡Papá! ¡Piculo! ¡Tenshin-kan! ¡Yamcha! ¿Estás sorprendido porque tus inútiles amigos murieron? ¡También había un enano que voló en mil pedazos! ¡Lo hubieras visto! Entiendo. También murieron Chaos y Kamisama. ¡Rayos! ¡Su poder de pelea está incrementándose! Déjame darte la bienvenida. ¡Gohan! ¡Gohan! ¡Ven! ¡Krillan! ¡Goku! Discúlpame por llegar tan tarde. Veo que ustedes dos pudieron resistir la pelea. Ya no te preocupes. Come la mitad de esta semilla del ermitaño. ¡Come! Discúlpame. ¡Gohan! ¡Tú también! ¡Ajá! 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 ¡Gohan! 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 ¡No! ¡Deja que él se encargue de esto! ¡Pero mi papá! ¡Papá! ¡Gohan! ¿Por qué me ves con esos ojos tan llenos de odio? ¿Acaso quieres que acabe contigo tan rápido? ¡No los voy a perdonar por lo que hicieron! ¡Gohan! ¡Gohan! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Dime! ¡Cual es el poder de pelea de Kakaroto! ¡Es de más de ocho mil! ¿Qué? ¿Ocho mil? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. No te preocupes, porque todavía no he usado el Kaioken. ¿Kaioken? ¡Cállate! ¡Nunca lograrás ganarle al gran Napa! ¡Yo te lo demostraré! ¡Esto es de parte de Chamcha! ¡Este golpe es de parte de Denshinhan! ¡Y este golpe es de parte de Piccolo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue suficiente! ¡Baja de inmediato, Napa! No eres capaz de derrotarlo. ¡Yo me encargaré! ¡Esto no es posible! Nunca imaginé que Vegeta se encargará de ejecutarte. Pero ni creas que me quedaré con los brazos cruzados. ¡Oh, no! ¡Va a atacarnos! ¡Cayo, qué! ¿Qué está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame, por favor! Perdóname. ¿Qué dices? ¡Va a atacar! ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ese Saiyajin es un monstruo! ¡Se atrevió a matar a su propio compañero! ¡Gohan! ¡Krillin! ¡Vayan a la Kame House! ¡Este lugar es muy peligroso! ¡De... de... de acuerdo! ¡Gohan, ya oíste lo que dijo! ¡Vámonos! ¡Sí, sí! ¡Como tú digas, papá! Sí, es cierto. Oye, Goku, ¿no podrían hacerme el favor de cambiar el lugar de la pelea? ¿Qué? Es que si ustedes destruyen el lugar en donde están los cuerpos, entonces no podríamos revivirlos. ¿Revivirlos? Pero si Pícoro y Kamisama están muertos, eso significa que nunca más habrá esferas del dragón. Luego te lo explicaré con más detalles. Primero tienes que ganarle al que mató a nuestros amigos. ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Debo ganarle! ¡No tengo ninguna otra opción! ¡Ay! ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Qué pasó con la energía que tenías hace un momento? ¿Están planeando alguna forma de escapar? Cambiaremos el lugar de la pelea. Como tú quieras, será lo mismo. Perfecto. Parece que este lugar está completamente deshabitado. Cabrón. Pepe belaz. Y ahora ¿qué pasa con elמ�as? No, 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 no. No, 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 no. ¡Te lo demostraré! ¡Caño Ken! ¡Caño Ken! ¡Caño Ken! Si hasta aquí llegó tu límite me has decepcionado Kakaroto. ¡Muere Kakaroto! ¡No me caño! ¡Caño Ken! ¡Caño Ken! ¡Caño Ken! No importa si mi cuerpo se destruye o si llego a morir, solo me resta hacer el triple Kaioken. Vine de tan lejos y solo para ver que está ocurriendo y mi sorpresa es que ese canalla es más fuerte que Goku. Parece como si estuviera viviendo una terrible pesadilla. ¡Caño Ken! 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 No, no te atrevas. Tu cuerpo no podrá soportar tanto poder Goku. ¡Haz caso a mi advertencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi sangre real está saliendo de mi cuerpo! ¡Y todo por pelear con esa sabandija! ¡No te lo perdonaré nunca! ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Ya no necesito este horrible planeta! ¡Ahora todos ustedes se explotarán en mil pedazos junto con la Tierra! ¡Aaah! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Si puedes esquivarlo, inténtalo! ¡Aunque sobrevivas, la Tierra no ganarás! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Un Kamehameha! ¡Nun Kamehameha! ¡Nun Kamehameha! ¡Nun Kamehameha! ¡Se convertirán en polvo del universo! ¡Nun Kamehameha! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya no! ¡No lo hagas, Bokú! ¡No lo hagas, Bokú! La única forma de ganarle es hacer la Genji Dama. Me pregunto si podré concentrar mi espíritu. Kakaroto, no creas que ya ganaste porque has desaparecido la luna de este planeta y te lo demostraré. ¿La luna? ¿A qué te refieres? La luz de la luna refleja los rayos solares. Cuando esos rayos son reflejados en la luna, los rayos solares tienen unas ondas de energía llamadas Bluts. En el momento de que aparece la luna llena, esas ondas Bluts sobrepasan la cantidad de los 17 millones de seno. ¿De qué está hablando ese tipo? Cuando los ojos reciben más de 17 millones de ondas Bluts que transmite la luna, hay una reacción en la cola. Y comienza la transformación. Hay Saiyajin que son seleccionados y tienen habilidad de crear una luna llena artificial que sobrepasa los 17 millones de ondas Bluts. Nunca te saldrás con la tuya. No importa que hayas destruido la luna. Si mezclamos el oxígeno que hay en este planeta y esta pequeña bola de energía... Disculpa por haberte hecho esperar, Kakaroto. Por fin ha llegado el momento de tu muerte. Un guerrero de clase baja como tú nunca hubiera desafiado a un guerrero de alto nivel. En el momento en que sacó esa energía tan extraña, Suki se debilitó por completo. ¿Qué es lo que piensa hacer para haber llegado hasta estos extremos? ¡Dentro de poco te arrepentirás por haber perdido tu cola, Kakaroto! ¡Na! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Suscríbete! ¿Qué te pareció eso, Kakaroto? ¡Llegará tu fin! ¡No entiendo lo que está pasando! ¡Es un mono! ¡Es un mono monstruoso! ¡Te diré algo muy interesante de los Saiyajin que se convierten en monos gigantescos! ¡Su poder aumenta! ¡Claro! ¡Ahora comprendo! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡El monstruo que pisó a mi abuelito! ¡Y también el que apareció de la nada y destruyó por completo el lugar del torneo de las artes marciales! ¿Con qué? ¡Ese monstruo era yo! Perdóname abuelito! Este es un sujeto invencible, pero si no utilizo todo, Vicky no podría ganarme y la Tierra dejará de existir. Pero si muero, no voy al otro mundo Te pediré unas disculpas Ahora te demostraré, Vegeta ¡La Genki-Dama de la Tierra y mía! ¡Ahora mismo te daré lo que te mereces! Ahora utilizará la Genki-Dama Sin embargo, su cuerpo se ha debilitado mucho Y no podrá soportar toda esa energía ¡La Genki-Dama de la Tierra y mía! La energía se ha reglado. ¡Hanaya! ¡Ya me vio! ¡Necesito un poco más de tiempo! ¡Ya está lista! ¡La energía de toda la Tierra se ha reunido! ¡Bien! 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 ¡Gah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Te aplastaré como un insecto! Se encuentra en graves problemas. Sube antes de morir. Está cerca. Ya casi llegamos. Oye, Krilin, mira eso. ¡Baja, baja, baja inmediatamente y escóndete! ¿Qué es ese monstruo? ¿Qué esperas? Hazme caso y escóndete. ¿No? ¡Qué suerte! ¡Son ellos! ¡No puede ser! ¡Él se ha transformado en un mono frutadinesco! Supongo que todos tus huesos deben estar frotosos. ¡Te duele, bruntado! ¿Qué? ¡Intenta matar a Goku! ¡Vamos a ayudarnos! ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Yajirobe! Oigan, ¿acaso no saben quién es ese monstruo? ¡Es nada menos que el Saiyajin! Ya lo sabemos. Ustedes nunca podrán derrotar a ese monstruo. ¡Mejor olvídenlo! Eso también lo sabemos. Si le cortamos la cola, regresará a la normalidad. ¿Su cola? Escúchenle, tú y Yajirobe hagan todo lo posible por llamar la atención de ese Saiyajin. Mientras yo veo la manera de cómo cortarle la cola, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¡Apresúrense! ¡Si no, Goku morirá! ¡Sí! El ki de Goku ha perdido toda su fuerza. ¡Diabos! ¡Está a punto de morir! Algo viene hacia acá. ¡Aquí está! ¡Quiero que sueltes a mi papá y rápido! ¡Oh, pero miren a quién tenemos aquí! Es nada menos y nada más que el hijo de Kakaroto. Ya entendí. ¿Viniste a ver la muerte de tu papá o acaso me equivoco? Llegaste justo a tiempo porque le queda muy poco. En este momento estaba pensando de qué manera lo podía exterminar. ¡No, no, 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 no! ¡Tienes! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! El gran error que cometieron fue atreverse a pelear conmigo. Ahora mismo haré que se arrepientan. ¡Diablos! ¡Debemos hacer algo! ¿Qué te sucede? Tienes tanto miedo que no puedes moverte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldición! No... no me había dado cuenta de que había otra sabantija más. ¿Qué? ¡No puede ser mi cola! ¡No any quicker! ¡No no! ¡No no! ¡Ah! ¡Me las pagarán! ¡Vamos! ¡Muy rápido! Primero acabaré contigo, niño. ¿Qué ocurre? ¿Acaso el Super Saiyajin no es tan poderoso como todos dicen? ¡Chiqui, yo quiero que me demuestres tu verdadero poder! ¡No! Oye, ¿qué te sucede? ¿Es todo lo que puedes hacer? Es natural que el niño sabandija resulte ser una sabandija como las demás. A pesar de ser una sabandija, tiene la sangre roja. Como soy una persona muy amable, te daré el privilegio de morir al lado de tu padre. ¡Cohan! A pesar de que eres un perdedor, Kakaroto me estás causando muchos problemas ¡Gokohan! ¡Detente! ¡Ahora mismo! ¡Krylin! ¡Krylin! ¡Ven, por favor! ¡Acércate, Krylin! ¡Krylin! ¡Para que aprendas a no meterte con el gran Vegeta! ¡Gokú! ¡Krylin! ¡Sujeta mi mano, por favor! No sé de qué me estás hablando, Goku ¡Rápido! ¡Ogohan morirá! ¡Solo tengo que sujetar tu mano! ¡Por favor! ¿Así? ¡Qué horrible! ¡Tu hueso se rompió! ¡Fujétala! ¡No la vayas a soltar! ¡Te la voy a dar! ¡Recíbela, por favor! ¡No la vayas a soltar! ¡No la vayas a soltar! Tú puedes, Krilin. Gohan no sería capaz de controlar ese ki tan poderoso. Por fin pude hacerlo. Lo logré, Goku. Es la Genkidama. Lo lograste. Golpea a ese sujeto con esa Genkidama. Porque ya no tengo energía para hacer otra. No la vayas a desperdiciar, por favor. Como tú digas, Goku. Lo intentaré. Déjamelo a mí. ¡Krilin! ¡Observa esto con atención, Kakaroto! ¡Porque este será el fin de tu inútil hijo! ¡Tapristo! ¿Pero qué es eso? ¡Aren! ¡Faqui! ¡No! ¡Este será el final! ¡Regrésaselo, Gohan! Gohan, esa energía está de nuestra parte. Todo lo que no tiene un ki maligno, existe la posibilidad de regresarlo. ¡Aren! ¡No! 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 Miserable, realmente eras muy fuerte. Lo único que podemos hacer por ti es enterrarte. ¿Y si yo te entierro primero? ¡No! Después de acabar con ustedes, esperaré hasta que mi cuerpo se recupere para después destruir este planeta por completo. ¡No! ¡La siguen con vida! ¡El ¡No! ¡No! Si este niño se transforma, estaré en graves problemas. ¡Maldito! ¡Demonios! ¡Gohan! ¡Gohan! ¡Ponme atención! ¡Sí, sí, sí! ¡Ve la bola resplandeciente que está en el cielo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡El niño! ¡No dejaré que se transforme! ¡Ah! ¡No! ¡No mueres! ¡No te transformes! ¡Si no acabo con él, ahora todo estará perdido! ¡Te lo encargo! ¡Si le corto la cola! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ah! Ah! � Ah! ¡Ya no tengo fuerza! ¡Ahora verás! ¡Me la apagarás! ¿Qué? ¡No, no, ahora no! ¡No puedo moverme! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? A mi nave Yo, siendo el guerrero más fuerte del universo He sufrido una gran humillación aquí Esa debe ser su nave espacial No, no dejaré que se escape ¡Krilin! ¡Utiliza mi espada! ¡Nos hemos sacrificado bastante! ¡Ahora mismo acabaré con él! ¡Espera! ¡Vengan a la muerte de todos mis amigos! ¡Prepárate! No, no puedo moverme libremente ¡Muere! ¡Una! ¡Espera, por favor! ¡Gokú! ¡Fuiste tú! Sí, Krilin Discúlpame, pero por lo que más quieras Déjalo ir, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Estás hablando en serio? Por favor Solamente te voy a pedir ese capricho ¿Cómo puedes decir eso, Goku? Este Saiyajin fue quien mató a todos nuestros amigos Y además intentó exterminar a todo el mundo Si dejamos que él se vaya Recuperará toda su energía Y regresará con las mismas intenciones Sí Tienes todo lo resuelto Volveré Karim Lennar Para después Pelear con él Este canalla mató a Yamcha A Tenshinhan Y a Chaos ¿Qué no lo recuerdas? Yo sé que estoy mal Krilin Cúmpleme ese capricho, por favor Por lo que más quieras Déjame volver a pelear con él Como quieras Tú tienes derecho a ser una persona caprichosa Gracias a ti el mundo sigue con vida Pero escúchame, Goku La próxima vez Debes derrotarlo con un poder más sorprendente ¿Has entendido? Sí Claro Algún día me las pagarán, sabandijas La próxima vez no ocurrirá ningún milagro Serán eliminados junto con su planeta Así que disfruten su vida mientras puedan Ay, mira No puede ser Hola 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 Es, es Nick Es, es Nick Góngal 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 Nick Góngal 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 ¿Estás bien? Resiste, por favor Dejé escapar al Saiyajin Al contrario Fue tu mejor esfuerzo Te felicito Maestro Karim No esperábamos que fuera tan fuerte Burma Yamcha está... Bueno, solo nosotros cuatro sobrevivimos de esta pelea ¿Qué fue lo que sucedió? Ustedes lo sabían, ¿verdad? Lo sabíamos Solo deseaba que Picoro reviviera para revivir a los demás Está bien, de acuerdo Primero debemos llevarlos al hospital Están muy mal heridos Y ya no tengo más semillas del ermitaño Con cuidado Despacio Despacio Solo falta el cuerpo de Charles Pero no lo veo por ninguna parte ¿Dónde estará? No, no está Maestro Roshi Él explotó y volvió en mil pedazos Bueno, ¿y ahora? Yo pilotaré No se moleste Ya me siento más tranquila ¿De verdad, Bulma? Ya, Bulma Antes que nada déjame contarte algo realmente interesante Tal vez esto te parezca una verdadera locura No te vayas a ilusionar Pero escucha con atención Existe la posibilidad de que podamos revivir a todos nuestros amigos Que murieron por la culpa de esos sanguinarios Saiyajines Bueno, parece ser que el hermano mayor de Goku se comunicó con los Saiyajin y les hizo saber sobre la existencia de las esferas del dragón También se enteraron que pueden cumplir cualquier deseo Por eso cuando ellos vinieron a la tierra lo que querían era apoderarse de ellas ¿Es cierto eso? Sí Pero cuando ellos le vieron la cara a Picoro dijeron algo muy extraño Que él era una Mekusein Escuché que Picoro y también Kamisama era un extraterrestre Pertenecen a otro planeta Ahora entiendo por qué tienen esa cara tan fea Pero lo que dijo después de eso fue lo más importante ¡Napa! Acaba con él de una vez por todas ¿Y qué hay sobre las esferas del dragón? No importa, tengo una excelente idea Si es que realmente existe la posibilidad de poder ir hasta ese lugar llamado Namekusei Probablemente encontremos esas esferas del dragón que tanto necesitamos Tienes razón Si encontramos esas esferas del dragón podría ser que resuciten Y podremos revivir al señor Picoro ¿Qué es que fue lo que dijiste Gohan? ¿Escuché bien? Exactamente, si revivimos a Picoro y a Kamisama Eso significa que las esferas del dragón de la tierra volverán a existir Ustedes todo lo toman a la ligera Es imposible para ti Bulma Antes que nada Krillin ¿Cómo podremos saber dónde se encuentra ese planeta? ¿Tú sabes algún método? Yo, yo me encargaré de eso Kaiosama, escuchaste todo ¿verdad? ¿Sabes en dónde se encuentra ese lugar llamado Namekusei? Estoy seguro que sí ¿Con qué Namekusei, eh? Por supuesto que soy la lista Ten en cuenta que yo soy Kaiosama Y ahora veamos en dónde se encuentra Namekusei El planeta Tierra se encuentra en esta posición A ver, veamos Creo que sería la dirección SW66 No, 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 me equivoqué Es la dirección SU83 Eso quiere decir que su localización está en los puntos 9045X, ¿verdad? ¿Cómo dijo? ¿Dijo 9045XY? Oye Bulma, ¿sabes dónde queda ese lugar? Maestro Roshi, conduzca por mí Necesito hacer algunos cálculos Desde luego, Bulma Ay, tengo mal presentimiento ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a Namekusei? Queridos amigos, nos salió una hermosísima cantidad Miren, tardaremos unos 4339 años con tres meses Necesitamos una larga vida Oye, Kaiosama, dinos qué es lo que podemos hacer Bueno, es que yo no sé por qué ¿Por qué método pueden llegar hasta ese lugar? Amigos, no tienen por qué preocuparse tanto Supongo que llegaremos antes si usamos la nave espacial de uno de los Saiyajin ¿De los Saiyajin? ¿Estás seguro de que hay una de esas naves, verdad? Si la buscamos y la analizamos, seguramente nos servirá Es posible que se encuentre en la ciudad del este Ahí fue donde los Saiyajin aterrizaron y comenzaron a destruir Iremos a buscarla Bueno, yo pensé lo mismo, maestro Y por eso recogí esto Aquí está Ahora recuerdo que ese Saiyajin llamado Vegeta Utilizó este pequeño aparato para que viniera a su nave espacial Ha de ser su control remoto Dame eso Esto servirá No será muy útil ¡Lo los daremos! ¡Vaya, vamos a la nave espacial! Vienes corriendo Encontrar a un monstruo Con una ropa Armas balas cerca de ti Al verlo te emocionas Te emocionas Lluvia de palomas Luce la vialaca Lluvia, 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 lluvia Ayer te dije adiós Dije adiós Misterios Muchos hay Tu poder te desreunir Tú puedes lograr cambiar Tú puedes caer Vuelves recuperar poder La lube que vuelve es muy práctica Muchos horizontes te ayudan a ver Cuando de pronto es el momento Para decir adiós Terribles Ay, camisa ama Puede ser muy cruel Perdón La energía es recuperada Sol de ahí Magnitud de la onda El mundo de la onda Y de pronto es el momento El mundo Y de pronto es el momento